Muy buenas a todos en este nuevo episodio de FEZ Mira, tenemos el 55% del juego completado Eso está bastante bien Cambia de repente el estilo de animación Vale El agua es tóxica A ver, espérate Ay, no Ay, sí Siempre se me olvida que es con estos Espero que no haya tiempo De momento me está... Esto está bastante guay, eh Esta zona Wow, que te matas Primero vamos a entrar aquí A ver qué hay Seguramente será del mismo estilo la siguiente sala ¿Qué es esto? Esperaros Ah, la anterior ya la he completado Eso es que solo había ese Y así lo he visto Vale, ahí no voy a entrar aún Bueno, sí Voy a entrar Voy a entrar Ah, lo he completado Ah, lo he completado Ah, vale Ya lo he visto Vale Vale, no Ahí no se puede subir así Vale 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 Es que es verdad, ¿no? ¿Y esto? ¿Para tres? Ah, ya, 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 ya lo he pillao, ya lo he pillao, ya lo he pillao, que hay que hacer y ya, 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 ya. Vale, ha de estar ahí Ahí, en ese momento tienen que estar ahí Ahora Te pillé Joder, lo que me ha costado Muerto Ahora, viene lo difícil Vale, no No, no, lo he hecho bien Estos puzzles son jodidos, ¿eh? Cuando quieren ¿What? Vamos ahí Ah, vale ¿Qué me das? Espero que valga la pena Todo el rato de vídeo Que llevo aquí Vale, si ha valido la pena Uy, si ha valido la pena Muerto Ah, bueno Vámonos Lo único que Sí que es verdad Que esta zona me marea un poco Por como se ve, digo Marea un poco El color y tal Vale Espero que esta zona No hayan muchas más así, ¿eh? Porque no me gusta mucho Como se ve, digo Es más Es más Me marea un poco Incluso, ¿eh? El color y tal Ala Pascadita Que la potencia El color y tal No hayan muchas De abdomen La potencia ¿Qué pasa...? San Que la potencia No hayan... No hay lento Vale Otra zona más La potencia Vale, esta zona, al menos, todo lo que encontramos, lo estamos desbloqueando. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto, juego. Que verdad que ya se queda hacer. Que ya había visto esto también. Tengo... mierda. Ah, cero llaves. Tengo cero llaves, mierda. Ya está, esta zona no la suelamos bien. Ya la hemos cagado. No lo he esperado. Ah, lo he visto. Lo he visto. Lo he visto, madre. Es que encima visualmente engaña esta zona, eh. Visualmente me engaña mucho esta zona. Uff, mierda. Ya sé cómo se suba ahí. Así. Pero soy tonto y pensaba que llegaba. Vale. Ah, mira, mira, que casi tenemos otro cubo, eh. Aquí, vea. No, no. No iba a llegar ni a poner Esperate Deja de ahogarte Bueno intoxicarte Se sube por aqui Pero mal he muerto Vale Si o si he de subir eso Si lo subo mas Mierda No Vale 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 No he podido completar la otra porque le faltó una llave Ahí casi muero, eh Vale, no, es un tubo normal Ya tenemos otro Ya lo sé, ya lo sé por qué No puedo entrar por eso ¿Dónde nos llevará esta puerta? Yo entro porque paso de repente Uy, coñazo Vale, vamos allá Ah Vale Llego, llego ¿Habéis visto ahí la cosa más rara que ha hecho un peso? Y hay putos agujeros, ni nada Un poco me gustan los agujeros negros en este juego Vale, deduzco que es Y ya hay que ¡Vorpombo! No hay que usarlo No hay que usarlo No hay que quitarlo A ver No hay que usarlo No hay que usarlo ¿ crimen? Que ya la cual No hay que usarlo No hay que usarlo Mira, una puerta secreta Hemos encontrado Eh, hola, ¿y esto para qué es? Eh, qué puto sentido tiene esa sala Volvamos a entrar, por si acaso No tiene puto sentido esta sala, macho Con todo agujeros negros y ya No, no sabes qué es Topenco Falta algo Vale No hemos vuelto a ir No hay nada más, es la puerta esa rara, que no puedo descubrir, espérate que he visto otra de esas. ¿Por qué no me dejas, cabrón? Sí, sí, ya. Ya lo veis. Estoy mirando por donde coño he subido. Así no es cuando quiero cubrir. Quería engancharme. Vale. Ah, sí sí que puedo. Vale, no. Estoy bloqueando ninguna puerta. Eso es mal. Vale, tenemos un problema, creo. Hostia. Cabrón, me has trolleado. Ahogaos, cabrón. ¿Qué pasa? Contra el agua no podéis, eh. Me mola la musiquita de esta zona también, eh. Bueno. Por el momento no podemos seguir explorando aquí. Porque aquí es la puerta esa. Cuando tengamos una llave vendremos aquí de nuevo. Vamos a pillar esto. Hemos conseguido más fútbol. Vale. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué puertas ahí? Esto ya me gusta más visualmente, ¿sabes? ¿Otra? Espera, espera, espera. Te he visto. Te he visto. He sido puto ciego y no me he fijado, eh. Tía. Pedazo de ajo, no. Dime que puedo caer por ahí. No. 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 Es que sí. ¿Y esto a dónde llevaba? Ah, vale. El pozo este. Espera, 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 espera. Te he visto otra puerta. Vale, decía yo, he visto otra puerta Si yo he visto otra, mirada Vale Aquí se supone que hay una otra puerta Oh, hijo de puta Buen sitio habéis salido, eh, cabrones Mejor sitio no teníais para salir No 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 Como coño hago esto y ahora No 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 Puta mierda A ver ¿Qué estás diciendo? A menos mal A menos mal Vale, creo que aquí no estaba la otra vez. No llegué aquí la otra vez, creo. Y aquí arriba debe irse para algo. Aunque lo que sí que sé es que la zona de los agujeros negros ha sido un puto miedo. Ahora es para cuando esto todo es para ir al pozo. Me cago en su puta madre. No, puerta. Solo por esto ya valido la pena. Hemos descubierto otra zona. Visualmente me gustó también más que la alcantarilla. La alcantarilla tenía buena música, ya está. No, 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 no. ¿Dónde vas? Cristo. Eh, ¿qué es esto? No entiendo. No entiendo. Ah, vale. ¡Gracias! Vale Vale, espérate Vale ¿Qué es lo que se ha intentado? Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se ha intentado? ahora ¿ves? sabía que había alguna forma si me veis a veces que me callo es por los puntos mira otro cubo hacemos como tres o cuatro cubos por día en el juego eso esta guay eso quiere decir que vamos bien y donde nos llevas tu a una nueva zona seguro ah pues no ah pues si vale tenemos otra zona completada bueno completada aun no eh ¿que te da esto? ¿que quieres pesado? ah vale ya lo sabía pero vale te hace ilusión decirme ¿no? más mecánica uy eso no me ha hecho puta gracia eso no me ha hecho puta gracia no me ha hecho puta gracia solo tengo que hacer pero no se le dejan a la puerta que realmente la otra es un cano Y he conseguido otro cubo. ¡Buah! Vamos bastante bien, ¿eh? ¿Hemos completado todos los tacones? ¡Oh! Esto ya me empieza a gustar más. Veo más doraditos. Mirad. Ya hay bastante dorado. El problema es que pronto deberé mirar algún... Tutorial para alguna zona. Siempre nos he echado aquí. Queda una puerta, tío. Esa. ¿Dónde está? ¿Cuál será esa puerta? Queda una por abrir, ¿eh? Esta zona. Esta no es. Solo tengo que ver. Espérate. Esto lo hemos descubierto ya. Antes no. Sí, esto ya no. Esto ya está. Si se lo pide a esta, ya ha estado. ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Esa puerta no ha bajado aún? ¿En serio? ¿Cómo se me pasó esa puerta? ¿Cómo se me había pasado esta? ¡Un molino! ¡Hala! ¡Qué guapo! Vale. O más de la zona descubierta. ¿Cuánto llevamos de tiros, por favor? 32. 32. Pues nada. Se termina aquí este capítulo. Continuamos en el siguiente. ¡Adiós!